Buenas tardes, por fin podemos comenzar, es emocionante estar el día de acá en Bucaramanga después de tres años sin dar una conferencia, lo digo en serio, lo dije en las redes, lo he dicho a personas que se han cruzado conmigo, hace mucho tiempo quiero dar una conferencia, este momento es especial, por eso voy a dar lo mejor de mí, tratando de explicarles muchos aspectos que pienso son importantes para lo que haremos en la webcam en el 2022, en Bucaramanga, en Colombia, en Latinoamérica y lo que podemos lograr como seres humanos entregados a una pasión como lo es la webcam y lo que es y es aquello que nos une y por eso estamos hoy aquí. Le contaba a una persona ahora en una reunión que tuve previa a esta conferencia, que me estoy retirando y les voy a contar, les voy a poner en contexto, que me estoy retirando, llevo unos 23 años trabajando en esta industria, tengo 50 años, aunque no lo crean algunas personas, como niños, ya pueden publicar en las redes, Juan come niños para estar más joven, les bebe la sangre, cual Drácula desquiciado, ustedes saben que me hacen mucho bullying, cuando me hacen bullying a mí solo me da risa. Llevé 23 años en esta industria más o menos, podría decir, sin egocentrismo, sin ser chicanero, chabacán, picado, fundé la webcam en Colombia, casi, casi, casi la fundé. Cuando comenzó la webcam en Colombia habían dos actores en el mercado hace 23 años. Un gringo que se llamaba Bob, que llegó a Cali y montó una mansión, una casa muy grande, le llamaban la mansión, para trabajar en una página que se llamaba Free for Free. Y allá en el gym llegó otra persona que se llamaba Fernando, venía de Miami, colombiano, americano, tenía ambas nacionalidades y montó una casa rodante, primero un bus, porque en ese tiempo la webcam era prohibida, entonces iban un bus con una antena satelital y las modelos atrás haciendo sus shows, dando vueltas por toda la ciudad. Fernando después montó una casa y ellos trabajaban para Street Mail. Habían dos páginas hace 23 años más o menos, o 24 o 22, o sea, si me equivoco, uno o dos, hacia adelante o hacia atrás, no importa. Esa es la historia en Colombia. Conocí esta industria por una modelo que trabajó con Fernando en Street Mail y me dijo, eh, mira, yo trabajo en Street Mail, gano a mil pesos el minuto, me hago 3 mil minutos al mes, trabajo 4 horas al día, 5 veces a la semana, yo hice matemáticas, 3 millones de pesos en un mes, estamos hablando de hace 20 años, poco más de 20 años, 3 millones de pesos, es como decir, ahora 15, o sea, era como, wow, qué montón de plata. Yo era un peladito que estaba en la Universidad de Antioquia, estudiando filosofía y psicoanálisis, estaba en sexto semestre y dije, wow, esto es el negocio. Y bueno, a partir de ahí monté otro tema, otra página y fui emprendedor, eso es otra historia que tengo para otra conferencia, que no es lo que nos atañe en este momento. El punto es que a partir de ahí me vinculé a la webcam y siempre abanderé sin que nadie me dijera, venga, póngase la bandera y defienda la webcam. Es que hace 20 años ser modelo webcam era como ser bruja, brujo, era peor que trabajar en la prostitución, uno era como el anticristo, es decir, era lo más terrible que uno podía decir, es que trabajaba por internet haciendo webcams, te les digo, si uno salía a la calle lo apedreaman, lo quemaban vivo, era terrible, lo linchaban. O sea, ahorita uno dice modelo webcam y, oh, qué cool, tomamos una foto. Hace 20 años, eso no se podía. Entonces, me abanderé sin que nadie me lo pidiera porque realmente me enamoré de la webcam, me pareció un trabajo espectacular por el tema artístico, erótico, sensual, que fue un tema que siempre me gustó en la universidad y que por eso estudiaba filosofía y psicoanálisis orientado en la sexualidad. Y a partir de ahí, empecé a salir en televisión, radio, prensa, cuanta parte me dijeran venga hable webcam, yo iba y a mí me hacían mucho bullying. Me acuerdo muchísimo que había una chica, a mí me gustan mucho las chicas de piel blanca, de cara bonita, delgadas, y me acuerdo mucho que había una que me gustaba muchísimo, ella era rubia, ojiverde, blanca, delgada. Y estábamos hablando, ya iba a decir el nombre, pero a lo mejor no digo el nombre, si está escuchando esto, si ese día corrió, ahora se tira por el balcón. Me acuerdo que me gustaba muchísimo en Medellín, estábamos conversando, nos conocimos en el gimnasio y estábamos conversando, pues saliendo algunas veces, conversando ahí en el tema de la conquista, etcétera, etcétera. Y me acuerdo muy bien, di una entrevista en algún medio de televisión, no recuerdo cuál, lo que sí me acuerdo es que yo venía por la calle, por eso es que esto me preocupa, no, yo me voy a caer, estoy seguro que me voy a caer, salgo después en medios nacionales cayendo, me voy a correr ese, ya lo corrí. Venía yo caminando, ¿no? Sí, todo, uff, el sol brilla, espectacular, todo parchado. Cuando la veo venir, yo, wow, allá viene la chica de, no diré el nombre, literal, yo venía caminando y me alegré al verla, y además porque era como una escena de película, rubia, ojiclara, con ese cabello dorado, el sol pegándole, entonces era como, ¡fuaz! Yo, wow, así la, aquí la va chorreando, yo, yo todo contento a saludarla con esa emoción, literalmente, ella me vio, hizo esto, pues me imagino que me había visto el día anterior en televisión, ella no sabía en qué trabajaba yo, la webcam era realmente prohibida, hizo esto. Literalmente salió corriendo, y no me jodas, literalmente salió corriendo, yo solo veía a la caballera irse a lo lejos y mi corazón romperse en mil pedazos. Siempre, ahí entendí, ahí lo entendí, en ese momento lo entendí, que en la webcam quienes estuviéramos íbamos a sufrir de bullying, y si yo que era hombre, entre comillas, emprendedor, empresario, en ese momento yo tenía una cosita, una empresita muy chiquita, si yo, si yo estaba empezando a sufrir el bullying, mi mamá le daba vergüenza llevarme de la familia, ella no quería hablar, me decía, Juan, no, 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 él está en la universidad, no quería. Vas a salir en televisión, diciendo que, siempre preocupada, mi papá ni se diga, ahora es diferente, ya entienden más. Pero el punto es que, en ese momento, cuando esta rubia huyó de mí, y hasta el sol de hoy no la volví a ver, y si está escuchando esto quizás está tirando por el balcón, me di cuenta que el bullying iba a ser fuerte para los que estábamos en la industria, y en especial para las modelos. Y a partir de ahí, sin que nadie me lo dijera, me abanderé, se convirtió como en una, en un objeto de existencia, en mi sino, en filosofía o en existencialismo, sino interior, es como lo que te determina en la vida, como, el modelaje webcam es profesional, es un arte, y no tenemos por qué avergonzarnos de esto. Y empecé a decir en todas partes, eso mismo, como un mantra. Ahora que lo pienso, debí haber llegado en túnica blanca, un crucifijo, con un dildo, colgando acá, para hablar de la webcam, literal así, revi. Y me abanderé ese discurso, y realmente lo defendía, el modelaje webcam es una profesión artística, donde las modelos se pueden empoderar para salir adelante, económicamente y tener independencia financiera, y surgir económicamente en un país que no te ofrece posibilidades. A partir de ahí, se convirtió mi mantra, y empecé a salir en todas partes. Eso me generó un desgaste, llevo 23 años en esto, todo el tiempo diciendo y hablando de lo mismo. Entonces, estoy contando esta historia, porque momentos como estos, que ya casi no los tengo, para mí son muy disfrutables, son maravillosos, porque cuando vengo a hablar con ustedes, lo hago sin ningún interés, el único interés que tengo es transmitirles un saber, un conocimiento, una reflexión, que ojalá, espero, les pueda servir, para su propia vida, tanto personal, como profesional, en la webcam, y puedan salir adelante, con aquellas historias de vida, que les pueda yo contar, para que ustedes sean mejores personas, sean mejores modelos, cuando estén conectadas, y puedan hacer un cambio radical en su vida. Básicamente por eso lo hago. Ya no me interesa, pueden poner sus teléfonos en silencio, por favor, les agradezco. Ya no me interesa, ni estar montando estudios, este es circunstancial, ya les conté la historia, del por qué este estudio existe, por don Antonio y su invitada al Sancocho. Si no me invita a Sancocho, no habría estudio. No me invito a Sancocho, ahí estudio. Entonces, esto es por don Antonio. Pero no está en mi interés ahorita, ni estar montando estudios, ni estar como trabajando, yo ya pienso que ya trabajé muchísimo, yo pienso que ya trabajé muchísimo, y ya quiero estar como más relajado. Sin embargo, cuando tengo estos espacios, donde puedo estar compartiendo estas experiencias, me parece fenomenal. Entonces, el día de hoy realmente quiero hacer algo que los ponga a reflexionar y que pueda ponerlos en la línea de lograr algo que sea fenomenal en la industria webcam del 2022. Básicamente eso es lo que estoy buscando. Hay temas muy importantes que debemos analizar cuando estamos en el modelaje webcam. Yo les podría hablar. Me he vuelto más reflexivo. Es literal, es como la edad, ¿no? Los abuelos son sabios. Pues yo creo que sí, porque me la paso con una mantica en la casa tomando café, mirando así. Entonces, uno piensa mucho de muchas cosas. Uno reflexiona. Literalmente uno reflexiona. Entonces, pienso que el gran problema, digamos el gran obstáculo que tenemos en Colombia en el modelaje webcam, y de hecho estoy seguro que es en general en la sociedad colombiana, lo he tocado tangencialmente en otras conferencias o charlas que he tenido por Instagram. Pienso que uno de los grandes obstáculos que tenemos es que somos colombianos. Y ya les voy a decir por qué. Y realmente no lo mi... No, soy colombiano. Entonces, no es xenofobia. Otro problema que viene con la edad es el Alzheimer y con el Alzheimer que se te olvidan las cosas. Ahora que lo pienso, el Alzheimer puede servir para otras cosas. No lo había pensado. Pierdes por un lado, pero ganas por otro. ¡Oh, qué rico se siente! Lo acabo de comprender. Uno de los detalles que nos marca mucho a nosotros es nuestra propia idiosincrasia. La idiosincrasia colombiana y de hecho latina. Lo he tocado tangencialmente en otras charlas. Por eso lo decía ahora. Pero quiero dejarlo muy claro en este momento que estoy aquí compartiendo con ustedes. Uno no puede crecer en ninguna esfera personal o profesional si realmente yo no estoy convencido de aquello que quiero hacer y no estoy dispuesto a cumplir, a hacer checklists, a cumplir todo lo que debo cumplir para lograr aquello que estoy buscando, el objetivo que estoy buscando. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo poder avanzar en el proyecto de vida que tenga, en la vida profesional que tenga, en el modelaje webcam, si soy una modelo, yo necesito ciertos valores intrínsecos a mi ser que estén ahí para que me ayuden a crecer y a lograr el objetivo que estoy buscando. ¿Y por dónde pasa eso? Eso pasa por la disciplina, por la constancia, por la paciencia, pues una serie de virtudes que son las que nos permiten avanzar hacia donde quiera que deseemos llegar. El gran problema de nosotros en la idiosincrasia colombiana es nuestra pereza, nuestra indisciplina, nuestro deseo de hacer sin hacer. Es que yo pretendo ganar dinero. Ay, no me alcanzan a ver por allá. Yo creo que iba a hacer un show acá. Es que yo no puedo hacer dinero si estoy aquí, me llega un usuario, cinco usuarios y, hola, estoy horny. Sí, papi. Yo no puedo lograr hacer eso si realmente no estoy en ese deseo de decir, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi sala. Uy, qué chévere conocerte. William. William, uy. Ese nombre suena potente, viril. Qué rico, William, que estés aquí. Oh, William, sí. Sí. Ah, yo vivo en Medellín. Mor. Literal, ¿cierto? Literal. Yo no puedo pretender atraer a mis usuarios de la mejor manera para que ellos estén animados en mi sala si yo no tengo la mejor actitud, si yo estoy acostada así, con la pereza, sacándome los mocos y jugando. Y jugando. A ver cuánto me estira. Está muy salado que comí pizza ayer. Sabe como a pepperoni. Pues yo no puedo pretender estar ahí tratando de llamar la atención si yo no tengo actitud. La actitud comienza con eso, con tener actitud. Y esa actitud conlleva tener en el interior una convicción. Una convicción del querer estar ahí, del querer tomar ese usuario, atraerlo, encantarlo, mirarlo por la pantalla para decir, wow, William, eres gringo de Estados Unidos o de Europa o donde sea. Wow, 32 años. Uy, esos tipos son súper interesantes. Ah, y entonces uno empieza esa conversación, ¿no? Y uno empieza así, mor, muy chévere, mor, claro, mor. Y uno empieza con esa magia en la cámara, en la, pues, para que se la imaginen, ¿cierto? En la cámara. Y si yo tengo esa coquetería y miro y me toco el cabello y sonrío, ah, sí, es que estás tan lindo. Sí, William, me encanta hablar contigo, eres tan interesante. No, me enseñas tanto en la vida. Claro, entonces empieza la cancioncita y uno, sí, claro, William, William, y la espalda y juego y estoy en ese, en ese juego. La pantalla. Siempre piensen en la pantalla y estoy en ese juego y claro, William, hola, Luis, hola, Carlos, oh, vamos a pasarla todos muy bien juntos. Oh, qué rico, siempre quise un grupo. Oh, si yo le meto ese, ese picante, ese gusto de estar en la cámara, pues yo voy a tener un grupo de usuarios que van a estar, wow, esta mujer me encanta, esta modelo me encanta, quiero estar ahí, quiero verla, quiero tipearla, quiero llevarla privado, quiero saber de ella. Es con esa actitud, pero es imposible si yo estoy frente a la cámara, sentada o sentado, si soy un chico, como, hola, William, cómo le va? oiga amor, jajama, deme 100 toques y le digo amor. Es literal, no puedo, no entienden, muchas veces las modelos no entienden que parte de esa magia de atrapar a los usuarios pasa por hacer para ganar, dejar fluir para ganar, no que me paguen para hacer, entonces, si no me entienden lo abstracto del ejemplo, lo voy a decir de otra manera, si me tipeas, hago, si me pagas, hago, si no, aquí estoy, págueme, si estoy caliente, págueme y hago, sí, 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 a ver, a ver, que piro, que paguen, para un barrio, sale el barrio, piro, págame, pues, no reo, vas a ver, y coge el dinero, y parcero, entonces, entonces, parcero, así no, así no, es a la inversa, si yo estoy diciendo, los tratas así, que te estás riendo tanto, no la miren a ella, no la miren, que la chanta, no la miren, no la miren, que la chanta, es que no la miren, y se puso roja, se identifica, tiene tres dildos, allá, Dios mío, no quisiera que me encontrara por ahí en cuatro, recogiendo el teléfono, no quiero, qué peligro, no, 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 es muy grave eso, piensen en, piensen en, que es a la inversa, no puedo pretender, hacer dinero, ganar, atraer usuarios, si estoy esperando, a que me den para hacer, no, es a la inversa, es hacer, que el ganar llegará, qué quiere decir eso, que yo me paro, con la mejor actitud, doy lo mejor, de mi frente a la cámara, y las cosas van llegando, en este caso, los tokens van llegando, los privados van llegando, los tips van llegando, es a la inversa, debo, necesito, requiero, tener la mejor actitud, frente a la cámara, y ellos llegan, si me entienden esa abstracción, que realmente es muy importante, porque lo menciono, este es un ejemplo, que a veces, suelo utilizar, en algunas, charlas que he tenido antes, tangenciales también, todas las personas, que están en TikTok, muchas veces, hacen video, de puro parche, voy a hacer un video, pero esto es divertido, y se demoran 6 horas, haciendo el video, y joven y joven, saqué un video, de 30 segundos, después lo publican, y por un acto, de suerte marica, 2 millones de reproducciones, 5 millones de reproducciones, y se volvió un super, un super, un super, ¿cómo se llama? TikToker, tenía otro nombre, bueno, en fin, influencer, un super influencer, pero lo estaba haciendo, de parche, entonces mira, estaba haciendo, y le llegó, el dinero, si esa persona, que estaba haciendo el TikTok, les aseguro, estuviera pensando en el dinero, se hubiera morado, primero un montón, en sacar una idea, para eso, y cuando hubiera sacado la idea, no le hubiera funcionado, porque va detrás del dinero, y es ahí donde digo, que es supremamente importante, cambiar el chip, porque es el hacer, después de que yo hago, lo demás llega, entonces, eso es lo primero, lo segundo, yo no sabía conducir, como cuando tenía 20 años, yo no sé cómo tenía una licencia de conducir, no me acuerdo la verdad, creo que uno iba al tránsito, ¿cuánto vale? 500, no sé cuánto, 100 mil, lo que cueste, y le daban a uno la libreta, la tarjeta esa, yo no sé, yo tenía una libreta, una cosa de esas, recuerdo que intenté conducir un auto, y lo choqué, perdía total, y ahí no volvía a tomar un auto, por pandemia, y porque me iba a ir a la punta de una montaña, tenía que resolver mi movilidad, entonces, ¿yo qué hago? Aprender a conducir, o contrato un Uber, o compro un auto y contrato un conductor, o sea, pensé todas las opciones, y siempre la conclusión era, no, lo mejor es llegar y ser, pues, aprendí a conducir, me puse a ver YouTube, compré un Jeep chiquito, ponía el teléfono ahí, aprendí a conducir, Pedro a veces me decía, ojo con esto, ojo con aquello, en una de esas casi me voy a un barranco, no estaría acá si me hubiera ido por el barranco, entonces, fui aprendiendo a conducir, paso a paso, paso a paso, conduciendo, me di cuenta de una realidad de la cual yo no era consciente, me doy cuenta, conduciendo, les estoy contando esto porque es que nos toca a todos, porque es nuestra idiosincrasia colombiana, es por eso digo que, Colombia es muy linda sin colombianos, digamos, suizos, holandeses, o verdes, conduciendo me he dado cuenta de muchos errores que cometemos los conductores, y eso que yo estoy atento, aprendí a estar atento para evitar al máximo, no pasarme una señal en rojo, tener las luces, ir por el carácter que corresponde, no arrollar a nadie, o sea, siempre estoy muy, muy atento, porque me molesta demasiado romper la norma, porque sé que no se debe hacer, entonces, lo intento y aún así a veces erro, y a veces hago cosas que no debería hacer, y estoy consciente, entonces aquí viene el análisis que les quiero hacer, yo veo conducir otras personas, muchas motos, sin luces, sin casco, son las 10 de la noche, no hay luces por ningún lado, y este parece un fantasma, lo arrolla a uno, el problema es para uno, pasa muchísimo, conductores en auto, que parece que la autopista fuera el Fórmula 1, ven una viejita, 90 años así, ellos no paran, ellos se aceleran, es una mentalidad de desorden, de caos, de indisciplina vial enorme, enorme, y yo que soy consciente y trato de corregirlo, y a veces cometo errores, ahora estos que no son conscientes de nada, para ellos el mundo, para ellos el otro no existe, ellos van ahí en su cápsula, a toda velocidad, y no les importa lo que les rodea, y por eso los accidentes, ellos están en otro planeta, el otro no existe, esa indisciplina y ese caos, es lo que genera, sociedades, indisciplinadas, que no cumplen las metas, que no llegan a aquello que se propone, eso me ha servido para reflexionar mucho, sobre lo que solemos hacer, y ese es el tema, tenemos que ser conscientes, para tratar de mejorar, entonces esto, ya les voy a decir, cómo se extiende el modelaje webcam, esto que les estoy diciendo, es porque así como, hablando grosomodo, no sé quiénes conducen, o quiénes no, lo harán de otra manera, si van en la bicicleta, o en monopatín, no sé, así como no tengo esa disciplina, para cumplir las normas, porque está en mi ADN colombiano, ser colombiano, se han visto esas páginas, de colombianadas, y la cantidad de cosas, tan charras que salen, uno se ríe, pero es absurdo, o sea, eso en Suiza, o sea, si alguien en Suiza, Holanda, Alemania, a veces como, pero no entiendo, estos putas, no van a entender jamás, porque en su lógica, aquellos si son organizados, no cabe, que aquí exista ese caos, y ese desorden, no cabe, en su mente no cabe, eso es impensable, eso es para seres, para seres subdesarrollados, digamos subdesarrollados, con síndrome de Down, acéfalos, animales, literal, se los juro, literal, hablo con mucha gente del extranjero, y siempre ellos hacen esos comentarios, y yo soy, soy peruano, soy del Perú, Huitoto, a mucho honor, Huitoto, ellos no entienden eso, cuando uno ve las modelos, y porque sé que las trato, y veo, las escucho, escucho sus dramas, sus deseos, y es que es una contradicción, las escucho, y tienen deseos, muchas de ellas tienen deseos, pero esos deseos no se cumplen, pero esos deseos no se cumplen, porque ella no trabaja, para alcanzar esos deseos, o digamos esos objetivos, quiero un carro, quiero una casa, quiero poner la vida mejor a mi mamá, pero no se cumple, porque en el medio, eso requiere un proceso, y ese proceso es conectarse, trabajar, ser disciplinado, ya voy a tocar ese tema, pero ellos no lo hacen, ellas no lo hacen, muchas, hay modelos que sí son muy juiciosos, hay otras que no, ustedes cada una sabrá, en qué estado se encuentra, esto es una reflexión, recuerden, acabo de bajarme, del avión, venía de la montaña, porque ayer estaba con el cafecito, así, arropadito, y con el Alzheimer, en vez de tener el café en la mano, debería haber tenido, ya saben, otra cosa, ese querer, ese desear cosas, sin trabajar por ellas, es imposible, sí, claro, yo deseo ser millonaria, sí, yo deseo un carro, sí, yo deseo una casa, sí, yo quiero ganar muchos tokens, yo quiero tener buenos trippers, nunca me conecto, si me conecto, me voy rápido, si me conecto, no tengo actitud, no puedo alcanzar esas metas, si realmente no estoy dispuesto a trabajar por ellas, ¿me entienden ese punto?, ¿me entienden ese punto?, no puedo, no hay manera, o sea, no es mágico, no es que cogí un juguete elfo, esos que yaculan, y dice así, ya, se me cumplió el milagro, no, el elfo es la hada madrina, que con la magia te convierte los deseos, en realidad no funciona así, ojalá el mundo funcionara así, sería fenomenal, no, su puta, todos estaríamos ahorita pidiendo deseos, no, 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 el deseo no funciona así, o sea, el deseo es deseo, pero el deseo a sí mismo no te lleva al objetivo, para llegar al objetivo tienes que trabajar, entonces hay que quitar un montón de obstáculos que tenemos, por esa cultura que tenemos en nuestro ADN, por ser tan colombianos, y entonces nos toca quitar esa indisciplina, esa pereza, ese deseo de no hacer, ese deseo de querer ganar de manera fácil, porque no funciona de otra manera, sino es trabajando, por aquello que yo quiera alcanzar, es fundamental ese detalle, pero fundamental, y para lograr hacer ese cambio en el chip, mentalmente, y decir, si voy a cambiar y voy a ser más disciplinada y más juiciosa, pues, es simple, realmente tengo que, tengo primero que ser consciente, y es literal, me tengo que mirar frente al espejo, ¿cierto? frente al espejo, desnuda si quiere, no sé, pero no para, no para el show, no para complacer un usuario, no para decir, sí, no, vení, vení, acércate, acércate, sí, sí, tú, pues, me llamo María, María, vení, vení, María, vení, 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 vos sos muy indisciplinado, mi amor, es que vos no haces, es que vos dormís hasta tarde, es que vos decís muchas mentiras, para no ir a conectarte, es que haces muchos dramas, pues, si ella a sí misma no se dice, las verdades, cuidado, se te daña el teléfono, que vi la pantalla quebrada, cuando se te cayó, que pesa dar un iPhone último modelo, la vida es cruel, y ahorro como siete meses para comprarlo, lo siento Juan, por tu teléfono, si yo no tengo la capacidad, de mirarme frente al espejo, para decirme la verdad, escuchen lo que estoy diciendo, la verdad, de como suelo ser, y como suelo actuar, en el mundo, tanto personal como laboral, si yo no tengo la capacidad, de decirme la verdad, y tomo conciencia, y tomar conciencia, no es más, que llevar, como en los cómics, llevar ese pensamiento, en una burbujita aquí, que dice tal cosa, tal cosa, eres esto, eres aquello, tan, 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 no, no, le meto la mejor actitud, fue puta amor, yo soy única, es que mírenme, pero si viven en esa mentira, que le pasa a muchas personas, de que realmente son juiciosas, aplicadas, hacían lo mejor, sí, marica, ahí no, no hay cambio posible, es que no hay, la única forma, es que se muera, es que no se, se caiga, quiebre la cabeza, reencarne, ojalá no en una de esas vacas, de don Antonio, espero que no, porque terminan en el Sancoachón, era, literal, el internet era por cable de teléfono, de teléfono de la casa, hay unas que, teléfono, teléfono, celular, antes existían unos teléfonos, que uno cogía ahí, para la última generación, que no sabe qué es eso, que uno marcaba con discado, cuando, esos teléfonos existían, el internet era, era terrible, o sea, y uno se veía cuadros, y la imagen era una porquería, y aún así, las modelos en ese tiempo, les digo, en términos de hoy, fácilmente se ganaban, 15 o 20 millones de pesos, porque eran muy poquitas, entonces claro, y sentadas, o sea, y con la actitud de, literal, deme y hago, literal, o sea, no necesitaban más, pero, pero fue evolucionando, año tras año, fue pasando el tiempo, una modelo muy bonita, muy bonita, hace 10 años, en una página como Chatterway, fácilmente, fácilmente, se hacía 10 o 15 mil tokens en un día, fácilmente, nueva, empezando, fácilmente, en un mes estaba ganando, 10, 15, quizás 20 millones, fácilmente, hace 6 años, la misma modelo, con el mismo perfil, se podía hacer 8 mil tokens diarios, fácilmente al mes, se podía estar ganando 8 o 12, antes de la pandemia, hace 3 años, 2 años y medio, fácilmente, esa modelo con ese perfil, en un día, 3 mil, 4 mil tokencitos, que no está mal, y al mes, se podía estar ganando, sus 4 o 5 milloncitos, hoy, actualmente, y esto, para las modelos antiguas, que ya tienen su tráfico ganado, valoren lo que tienen, y para las que están llegando, miren como fue antes, es verdad, eso para las modelos, actuales, o sea, es que si tienen, si les va súper bien, se hacen 500 tokens, quizás mil, y ya una modelo, con suerte, se hace 1 millón, o 2 millones en un mes, y no es porque no pueda, hacer el dinero, si se puede, pero el proceso, es más largo, le toca trabajar, más semanas, más meses, para llegar, al nivel, le toma tiempo, si se puede, realmente si se puede, pero le toma meses, pero esos meses de trabajo, pasan por, uno, tener paciencia, para soportar la frustración, de estar en una, frente a la cámara, y pensando, ah mierda, no me está yendo bien, cierto, lo primero, lo segundo, dejar la indisciplina, a un lado, para estar todos los días, 6 o 7 horas, el tiempo que se programa, estar en la cámara, con la mejor actitud, disciplina, si no hay disciplina, no hay nada, no hay nada, necesita disciplina, tres, necesita, realmente, el deseo, de estar ahí, si yo tengo el deseo, de estar ahí, realmente, estoy ahí, y me puede ir bien, estando ahí, ¿entienden lo que digo? con la actitud, eso que estaba diciendo ahora, de yo hago, y lo demás, después llega, no de DM, y yo hago, no, debo tener la actitud, como esos que hacen videos, para TikTok, es exactamente igual, es exactamente lo mismo, necesito esa actitud, y ese deseo, estar ahí, para que todo fluya, eso es fundamental, que lo comprendan, porque sin eso, no hay camino posible, para mejorar, y salir adelante, en el modelaje webcam, hay modelos, que ganan mucho dinero, las hay, las conocemos, las tenemos, hay modelos, que ganan muchísimo dinero, muchísimo, pero esos modelos, llegaron ahí, con tiempo de trabajo, entonces ahora, las ven sentadas, todas sonrientes, en la pantalla, y eso sonando, una maquinita, y todas, pero está, porque hace tanto dinero, si solo está ahí, sentada cagada, de la risa, claro, pero es que, previo a eso, ella tuvo un montón de meses, o de años de trabajo, ganando a sus clientes, a sus usuarios, para llegar a ese nivel, ellos ya la quieran, por su personalidad, pero ya la conocen, porque crecieron con ella, crecer una sala, de modelaje webcam, cuando tengo mis usuarios, es como cultivar una planta, la tengo que estar alimentando, entonces, uno ve crecer a los usuarios, con uno, y los usuarios, lo ven a uno, también crecer con ellos, es un crecimiento, en conjunto, que sí, que unos usuarios se van, que otros vuelven, que llegan unos nuevos, es normal, pero es un crecimiento, es un círculo, donde vamos creciendo, 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 pero eso solamente, puede ocurrir, si yo estoy ahí, comprometida, con el deseo de estar ahí, si yo no deseo estar ahí, es muy difícil, es muy difícil salir adelante, y puedo estar ahí, si soy disciplinada, y tengo la paciencia, para estar ahí, me entienden la abstracción, cierto, hay una pregunta, que me hacía una modelo, hace un tiempo, que pensé en responderla, en Instagram, y nunca lo hice, por estar mirando, para el techo, pero voy a aprovechar, esta oportunidad, porque me parece, que es muy, muy importante, y es el tema, del, cómo me asumo, yo como modelo, eso es otro tema, o sea, yo no puedo, pretender tener éxito, si le tengo miedo, al éxito, y le tengo miedo, al éxito, porque no asumo, aquello que soy, esto es una abstracción, se las voy a explicar, ay, qué miedo, que vean, que yo soy modelo webcam, qué vergüenza, que ir a mi papá, que ir a mi mamá, mi novio, que nunca me da nada, o si me pide, mis amigos, que tampoco me dan nada, pero me critican, yo no puedo, pretender salir adelante, en el modelaje webcam, si yo no me asumo, ni siquiera el modelaje webcam, en lo que sea, que estemos haciendo, sea la actividad económica, que nosotros desarrollemos, yo tengo que asumirla, y para asumirla, tengo que estar convencida, que realmente, lo quiero hacer, deseo hacerlo, y voy a esforzarme, por hacerlo bien, realmente necesito, empoderamiento, pero vean la, vean la paradoja, ese empoderamiento, llega si yo asumo, aquello que estoy haciendo, el empoderamiento, no llega a la inversa, ay, tengo miedo, ay, no me van a ver, uy, qué vergüenza, ay, sale un video, una foto, amiga, hay una foto mía, en Google, tengo las piernas abiertas, y mi papá ve eso, y entran en pánico, o los usuarios, que a veces son una cagada, entran a la sala, y le dicen a la modelo, ah, te conozco, al monitor, Andrés, ¿quién es este? y ese man por allá en la puta mierda, nunca te ha visto en la puta vida, y ya te dañó el parche, literal, te dañó el parche, porque está tocando, está tocando una fibra sensible, y esa fibra sensible es el de, el de aquella mentirita que le estás diciendo a todos, de que hago otra cosa, pero realmente estoy metido en esto, cuando tenemos esos cueritos al sol que están escondidos, cuando tenemos esas debilidades que no hemos aceptado con nosotras mismas, es imposible, es imposible, es imposible salir adelante, es imposible, porque tarde o temprano eso te va a carcomer por dentro, y no te va a dejar ser, entonces estás frente a la cámara, tímida, uy, es que si muestro, es que pronto me van a ver, después por ahí está alguien que me hace una foto, con videos, no, mi papá me va a ver, si al menos mi papá me pagara, pero no, es más tacaño, literal, papá pague, pues, anda paga, al menos me andaba de palarriendo, cierto, entonces uno diría, bueno, está bien, si yo no me asumo con lo que estoy haciendo, voy a vivir con miedo, y si yo vivo con miedo, yo no me puedo desarrollar en aquello que estoy haciendo, porque el miedo no me deja avanzar, el miedo paraliza, el miedo te bloquea, el miedo te quita oportunidad, el miedo te obstaculiza, y si yo tengo miedo, porque soy modelo webcam, entonces no puede, es imposible que avance, puede que avance un poco, conozco modelos, que ganan algo de dinero, no sé, digamos 8 millones, o 10, pero quizás harían 50, si se, si se creyeran a sí mismas, el tema, si esto es un trabajo, si esto es digno, es que esta es mi labor, es que porque voy a tener vergüenza, ah, que me vieron una teta, pues marica, andá, acépte la paja, porque no tienes para pagar, andate, 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 coge el teléfono, ese que se le quebró, no, porque se, se corta, ah, me corté, el chorrero, no, ese no, hijo, ¿qué te pasó? hijo, hijo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? No, ese no, cuidado con eso, es importantísimo, es importantísimo, asumirme, en esa labor que estoy haciendo, para poder salir adelante, y ahí la importancia de hacerlo bien, ah, me van a ver, que me vean una chimba, que me vean, de puta, modelando espectacular, y siendo un artista, del sol erótico, en la cámara, y como me muestro, y que cuando me vean esos amigos, esos que me critican, nunca van a dar nada, pero solo me van a criticar, pues que digan, wow, uh, uh, sí, mira, y todos los amigos ahí, uh, sí, todos ahí, entre ellos, así sí, pero eso solo se logra, si están empoderadas, que cuando salgan a la calle, sí, modelo, sin miedo, porque el miedo paraliza, ahora viene Aida, no sé si por ahí estará, creo que no, cierto, no ha llegado, ahora viene Aida, Aida, Aida es empoderada, eso es un buen ejemplo de empoderamiento, y ustedes, me imagino que han leído la cantidad de historias que salen de Aida, prepago, choca, bueno, choca a personas, gana plata con su cuerpo, o sea, siempre de manera muy peyorativa, no, siempre lanzándole bullying, 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 y ustedes han escuchado las respuestas de ella, ella bien empoderada, cuando uno está empoderado, cuando uno, voy a decirlo de otra manera, cuando uno está convencido de lo que uno hace, es tal la convicción existencial que uno tiene, escuchen lo que estoy diciendo, convicción existencial, esto casi que es una clase de filosofía, convicción existencial, cuando es algo que en el interior, en tus intestinos, desde el corazón, tú sientes que es real, que es lo que quieres hacer, que estás convencida, así no hayas pasado por una universidad, no hayas hecho una tesis de grado, no hayas leído un libro al respecto, tú lo vas a defender, y lo vas a saber argumentar, argumentar, porque existencialmente estás tan convencida, que vas a decir, espere un momentico, es que esto, este trabajo es así, y me gusta por esto, esto, vas a tener, cada vez que trata, a quien vas a tener cómo responder, y si ustedes te fijan en las entrevistas con Aida, que a veces los periodistas le tiran muy duro, ella siempre sabe cómo responder, y no es porque llegué preparada, ella no es que, si me preguntan esto, digo, no, ni mierda, no sé qué va a leer nada, ella llega como es, espontánea, porque vive empoderada, y cuando llega empoderada, le hablan, le preguntan, le lanzan, y ella ya, tenga, y los va poniendo en su sitio, porque está empoderada, y convencida de aquello que está haciendo, y es lo mismo que ustedes deben lograr, si ustedes no tienen ese empoderamiento, es muy difícil, que avancen, en la webcam, y logren algo, que realmente sea significativo, para que cambien sus vidas, y ustedes necesitan cambiar sus vidas, ustedes viven en un país tercermundista, que no, vivimos, yo también, puta, ojalá viviera en Marte, vivimos, en un país tercermundista, que no nos da opciones, económicas, ni laborales, no nos las da, si estudia, me han llegado modelos, después de, siempre digo, después de la pandemia, después de la cuarentena, médicos, enfermeras, abogadas, que dicen, literalmente, no sé por qué estudié 5, 6, 7 años, para ser profesional, me pagan 2 millones de pesos, trabajando 12 horas al día, médicas, médicas, en plena pandemia, trabajando 18 horas, y ganándose 3 millones de pesos, ¿por qué? porque estamos en un país, que no valora al profesional, entonces, como tenemos ese tipo de país, pues más bien, yo me vuelvo profesional, en esto que estoy haciendo, que es la webcam, y en el extranjero, todos esos usuarios, de Europa, de Estados Unidos, si me van a valorar, y me van a pagar lo que debo, lo que merezco, y ahí puedo crecer, aprovechando que gano en dólares, pesos colombianos, es una moneda débil, nunca sabemos, ya en el último año, se ha evaluado el 15, 18%, lo que compré hace un año, que costó 100 millones, ahora cuesta 120, y en 5 años, probablemente va a costar 200, es decir, cada vez vamos, es más para abajo, y nosotros tenemos una ventaja, en la industria webcam, ganamos en dólares, en dólares, eso suma, eso cuenta, dólares, verdes, no los de la marihuana, no se ríe así, verdes, billetes, billetes, no hojas, billetes, verdes, eso es una gran ventaja, pero para aprovechar, todo eso que tengo, definitivamente, tengo que estar, empoderada, cuando estoy empoderada, logro algo muy interesante, independencia financiera, independencia financiera, independencia financiera, que no es más, que tener una labor, que me permite ganar, lo que yo quiera, porque está directamente, relacionada, con aquello, que estoy haciendo, es decir, entre más horas trabajo, pues más gano, y si trabajo menos, pues menos gano, y aún así, trabajando menos, también estoy ganando, fue puta, o sea, que trabajo tan chimba, me pagan, por manejar mi tiempo, me conecto, cuando quiera, entro y me suben el ego, todos, que linda, que hermosa, esos senos, esa colita, oh mamacita, como estás hermosa, wow, que es algo empoderadísima, vanidosa, te pagan, por pasarla rico, usa ese juguetico, tócate aquí, me enseñan, ah, no sabía, que si me tocaba aquí, sentía esto, que rico, te enseñan, es que ojalá, pudieras ver así, para que vieras la sonrisa que tiene, yo creo que está acordándose, de todo lo que logró, corporalmente, que está bien, salen, teniendo orgasmos, les pagan por tener orgasmos, salen felices, y si salen empoderadas, ay, eres modelo webcam, por ahí alguien gritando, ay, tuve un orgasmo más rico, me gané, 500 dólares hoy, puta que chimba, dos millones, me entra otro imbécil, está trabajando allá, el que me está haciendo bullying, para ganarse esos dos millones, tiene que trabajar tres meses, mientras yo me los hice, mientras yo me los hice, ay, que rico, sí, sí, oh, ay, oh, oh, puta, no es el mejor trabajo del mundo, es el mejor trabajo del mundo, y tengo miedo a decirle a la gente, que tengo el mejor trabajo del mundo, marica, en serio, ¿en qué estás? es que así no funciona, convicción de lo que estoy haciendo, si tengo esa convicción, puedo lograr muchísimas cosas, si no hay esa convicción, no puedo lograr nada, quiero que entiendan eso, convicción, empoderamiento, independencia financiera, disciplina, paciencia, y amor por lo que estoy haciendo, o sea, es la fórmula matemática de la Coca-Cola, esta es la fórmula para ser felices en la webcam y ganar dinero, o sea, ¿qué tiene de raro? no tiene nada, no tiene nada extraño, no tiene nada inalcanzable, es alcanzable, quiero que entiendan eso, no importa cómo maneje la cámara, si tengo la mejor cámara, la última Logite, que cuesta 15 millones de pesos, con control remoto, con unas luces impresionantes, si yo no tengo la actitud, si me conecto de cualquier manera, si lo hago por hacerlo, porque me toca, porque me obligan, no marica, si te obligan, andate, o sea, no, ¿quién quiere hacer algo, quién quiere hacer algo por obligación? ¡Qué aburrido! La cámara es juego, la cámara es espontánea, cuando digo la cámara, pero estar frente a la cámara es juego, estar frente a la cámara es ser espontáneo, es dejar fluir el ser, el ser que yo soy, cuando yo me subo aquí, ahorita lo estaba diciendo en una conversación, yo nunca sé qué voy a decir, ¿qué putas voy a saber? Nunca planeo nada, como me salga, pero ¿por qué lo puedo hacer? Y me sale como me sale, bien o mal o regular, como salga, no importa, porque nunca estoy pensando, en cómo lo voy a hacer, no, estoy pensando en simplemente hacerlo y dejarlo ser, porque me gusta lo que hago, ¿me entienden lo que digo? Como me gusta, me dejo fluir, entonces lo que salga, que yo sé, que si lo hago con amor, porque realmente le meto amor, pues ha de salir bien, porque estoy convencido de aquello que estoy diciendo, me atacan en los medios, muchas veces me han acribillado en los medios, proxeneta, explotador de mujeres, trata de blancas, los que hayan llegado a escuchar esas entrevistas, siempre sé cómo defenderme de ese bullying, porque soy un, uno es como una especie de cristiano, creyente en Dios, así, ciego, entonces sí, uno siempre tiene una respuesta, y no porque las haya planeado, sino por mi convicción de que lo que estoy haciendo está bien, y eso es lo que ustedes necesitan ganar, para que logren estar en la webcam y ser profesionales, como realmente lo pueden hacer, de verdad que esa es la reflexión número uno, y solo la puedo lograr, si soy honesta conmigo misma, para lograr hacer cosas fenomenales, porque me empodero, desde la honestidad conmigo misma, de resto es imposible, espero que se lleven esa lección hoy, sirva para su reflexión, vayan a orar, cojan su juguetico preferido, se preparan, se miran frente al espejo, la pasan rico, antes o después, no importa, piénselo bien, ella no sé qué está planeando, pero está allá, está mordiéndose, está mordiéndose, es la única forma, en que lo podemos lograr, de verdad les doy las gracias, por haber asistido, ah, esperen un momento, lo hago ya, termino y hago ya, voy a cerrar acá, les agradezco por haber venido, ahora van a tener un break, hay bebidas, jugos, cafés, hay unas cositas para comer, si quieren, y ahora en un rato, en unos 20 minutos debe venir Aida, para que la escuchen, si quieren estar presentes, van, se estiran, y para que no se duerman, y de verdad, espero que la pasen muy bien, y gracias por haber venido, ¿vale? Muchos ánimos con todo, ustedes pueden, ustedes pueden.